Renovarse o morir, eso fue lo que tuvieron que estar pensando en Harley Davidson cuando pensaron en sacar esta moto Una moto trail que ya casi todos hemos visto en fotos, en algún vídeo de presentación Pero que todavía yo no había tenido la oportunidad de probarla Hoy gracias a Harley Davidson Sevilla estoy encima de una Harley Davidson Panamérica La Harley Davidson Panamérica ya es una realidad Y eso que al principio cuando salieron las primeras imágenes La verdad es que todo el mundo pensó que sería de broma Una marca de moto con un estilo tan arraigado como es el custom de repente Pues sacar una trail, pues claro, todo el mundo pensó esto es broma Pero no, no es broma Y no solamente han sacado una trail, sino que es que encima es una trail que va muy muy bien Bien, llevo todo el día con ella dando vueltas y me lo estoy pasando pipa Como ya sabéis, yo soy un fan de Harley Davidson, es una marca que me gusta mucho Fue la que, digamos, me inició en el mundo de las motos por 5 motos O sea que tengo un largo recorrido en lo que a Harley respecta Las conozco bastante bien Y esta, pues, es bastante sorprendente Sobre todo si ya conoces alguna que otra Harley Y lo que creo que ha conseguido mejor es que realmente bajes una Harley O sea, han conseguido transmitir la sensación de que vas en una trail Pero sin abandonar lo que es el estilo Harley La moto por asfalto va increíblemente bien O sea, me ha sorprendido muy gratamente O sea, yo me he quedado asombrado La postura de conducción es comodísima El manillar es bastante ancho Luego, el asiento tiene dos posiciones Dos alturas Y yo lo llevo en la más baja Porque no me fiaba mucho por temas de caminos y demás Ya tenéis que entender que la moto no es mía Y no quiero caerme con ella Digo, no, déjamelo en el asiento En la posición más baja Por si tengo que poner los pies o lo que sea Llega un poquito mejor Pero una vez que me he metido por tierra Me estoy dando cuenta Que no hace falta Porque la moto va fantástica Lo que iba diciendo En asfalto va estupendamente Prácticamente las curvas se las bebe No tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo La moto tumba sola O sea, que es maravillosa Son 150 caballos lo que trae esta moto Que empujan bastante Y tened mucho cuidado Porque la moto va pidiendo cada vez más Cada vez más Y al final se lo dais La moto también frena espectacular Son frenos Brembo Y muerden con bastante fuerza La manejabilidad de la moto Pese a sus 250 kilacos Es impresionante La verdad es que parece que vas con una moto Que pesa muchísimo, muchísimo menos Yo creo que como en todas las Alde Como tiene el peso bastante abajo Hace que la parte de arriba sea muy ágil Que la moto vaya muy estable Y que sea muy sencilla de manejar Los neumáticos que trae de serie Los ha desarrollado Michelin Específicamente para este modelo Y de momento van bastante bien Es verdad que bueno Este camino Básicamente es un poquito de tierra Poca gravilla suelta No es muy complicado No hay piedra Pero según Michelin Prometen que van muy muy bien La amortiguación absorbe perfectamente Se hace muy cómoda Lo que es la conducción Por sitios con baches y demás Porque de momento No he hecho tope Es verdad que no he ido muy rápido Como pase de tope Pero bueno Podríamos probarlo Nada Los amortiguadores absorben todo Sin problema Vamos Así que lo que es la amortiguación La verdad es que Una pasada Otra cosa que me ha gustado De la moto Y que al principio Me ha causado rechazo Ya sabéis que a mi Las motos con muchísima tecnología No me hacen Muchas gracias Pero esta Es bastante Bastante sencilla Pero claro Yo al ver las piñas Con tantos botones Y tantas palanquitas Digo vale Esto no está hecho para mi Porque esto va a tener Demasiado Demasiada tontería Pero bueno Es muy sencilla de manejar Se acostumbra muy fácilmente Y básicamente En la piña izquierda Tiene todo lo relacionado Con el menú Con la pantalla Y en la derecha Tiene todo lo relacionado Con el bluetooth O sea que Sabiendo eso Básicamente son Cuatro flechas Y dos botones Me voy a volver A meter por el camino ese Porque me lo he pasado muy bien Y quiero repetir Así que bueno Antes de seguir hablando Te voy a enseñar en detalle Todo lo que trae esta moto Y ahora Os sigo contando Que tal me ha parecido La Harley Davidson Panamérica Monta el motor Revolution Max De 1250 centímetros cúbicos Con 150 caballos de potencia Pinza Brembo Monoblock De anclaje radial De cuatro pistones delante Y pinza flotante De un pistón En el freno trasero Horquilla invertida De 47 milímetros Con regulación electrónica Semiactiva Y en la parte trasera Monta un monomortiguador Con control electrónico Automático De precarga Llantas de radio En aluminio Con neumáticos Fabricados por Michelin Específicamente para este modelo Que van bastante Bastante bien Este modelo en concreto Monta un escape Screaming Eagle Aunque no viene incluido En el precio La palanca de freno Se puede regular Para mayor comodidad En conducción off-road El cubre cárter de aluminio Protegerá el motor De cualquier impacto Iluminación full LED Adaptativa Con un aspecto Que me encanta El parabrisas Es regulable Hasta en cuatro alturas Con un sistema Muy fácil de usar Los paramanos De plástico flexible Se desconectan En caso de impacto Para evitar así Romperlos Este modelo Viene con defensas De motor Incorporadas El depósito De 21 litros Nos brindará Autonomía Para unos 400 kilómetros Chasis fabricado En aluminio Específicamente Para este modelo Y sí Esta Harley Va con cadena El ancho del manillar Me ha resultado Muy cómodo Y desde la piña Puedes controlarlo Todo Desde el bluetooth Hasta los modos De conducción GPS Y la información General La Harley Debson Panamérica Es una moto Que no deja indiferente A nadie Como ya habéis visto Es una moto Que no le falta De nada Viene ya de serie Muy muy bien preparada Este modelo Pero para nada Para nada Súper cómoda Súper confortable Frena súper bien En tierra Frena súper bien En asfalto Y ya digo Yo no soy un gran experto Obviamente En offroad Pero pistitas así Como esta sencilla Que aunque supiera No me metería Por otras peores Puesto que la moto No es mía Pero por pistitas así La moto va impresionante Este modelo Está siendo Bastante polémico Porque ya sabéis Que los puristas De Harley Davidson No permiten Que la marca innove Pero amigo Es que el mercado Es el que aprieta Y si ahora mismo El sector trail Es el que está teniendo Más éxito Al final Marcas que están bajando Sus ventas Pues tienen que adaptarse Y bueno Pues experimentar Y sacar Este tipo de modelo Claro ¿Qué pasa? Que el problema Que hay con experimentar Es que Te puede salir bien O te puede salir mal En este caso Viendo como va esta moto Sinceramente Yo creo que le está saliendo Muy muy bien Estoy seguro Que hay muchos usuarios De Harley Davidson Que han querido cambiar De sector Se han querido ir Seguramente Al sector trail Y han tenido que comprar Pues una BMW O una Honda Y estoy seguro Porque a mi me pasa Que se han De menos a Harley Porque es una marca Que se echa de menos Es así No te queda otra Si has sido Harlista Vas a ser Harlista Y vas a morir Harlista Entonces Que la marca Nos brinde la oportunidad A experimentar Con otro tipo de motos Pues la verdad Es que nos viene Muy bien Aquí se acaba El caminito este Vamos a coger ahora Un poquito de carretera Vamos allá Como decía Para nosotros Que nos encanta Harlista Que saquen Una tipo trail Pues a mi Me encanta Ya va siendo hora De que las marcas Se adapten A los nuevos mercados Que se adapten A los nuevos públicos Al público joven Que al fin y al cabo Es lo que hace Y lo que mantiene Que una marca Dure durante años Y estamos hablando De que Harlista Se fundó En 1903 Y hasta ahora Aquí sigue Me he vuelto a meter Por aquí Por el camino Porque es que Me lo he pasado tan bien Que necesito repetir Bueno Lo digo con Este plano Que la conducción En la moto De pie Es muy Muy confortable Ya que El ancho del manillar Te permite Con una postura Bastante relajada Y bueno Llevando un poco Las piernas Flexionadas Va muy muy bien El depósito Es anchito por delante Pero luego Por la parte Donde van las piernas Se estrecha Y hace que puedas Pues Tener bastante hueco Poder agarrarte Perfectamente Al A lo que es el depósito Con las piernas Llevando Una postura Pues cómoda Como siempre Os he dicho Me encanta Me encanta Como va esta moto Me estáis viendo Me estáis viendo Disfrutar Como un niño Chico Cuando Acabas de pedir Yo que sé Cuando salió La primera Playstation Y te llegaba Por reyes Pues así Me estáis viendo Disfrutar Con esta moto Eso sí También te digo Hace 40 gradazos Ahora mismo Por favor Estoy haciendo Este vídeo Por ti Si te gusta Un poquito Suscríbete Y así Me haces Un poquito Más feliz Yo la verdad Es que tengo Que Que asumir Que esta moto Me ha sorprendido Muchísimo O sea Yo no me lo esperaba Ni de coña Que fuera a ir tan bien Y la moto Va estupenda Yo era de los que Al principio Decía Uff Veremos a ver Harley Davidson En el sector trail Si no la valía mucho Mira que no tiene experiencia Mira que tal Mira que cual Pero Uff Que va Para nada Yo De verdad No sé si pensáis Que a mí me pagan algo No me pagan Absolutamente Nada De hecho Me la han dejado Al mediodía Que es cuando La tienda Está cerrada Y me estoy muriendo De calor Pero es que yo Ahora mismo No le puedo dedicar Ni una mala palabra A lo mejor Si tuviese la moto En propiedad Y más adelante Le empezasen a salir fallos Pues entonces Si podría hacerme Una opinión Un poquito más Completa Pero ahora mismo Lo que son Las primeras impresiones De esta moto De cómo va en carretera Y de cómo va en tierra Para mí son Espectaculares O sea No me quiero ni imaginar Cómo va Esta moto en tierra Aunque Michelin Ha dicho que estos neumáticos Están más que de sobra Pero cómo iría Con ruedas de taco Por algún terreno Un poquito Más angosto Más de piedra La verdad No tengo ni idea Cómo iría Porque ya sabéis Que no soy muy experto En esto del off-road Pero bueno Poquito a poco Como he dicho antes Ya aquí en asfalto La moto va de maravilla O sea Es que La moto tumba sola Prácticamente sola Recupera Tumba Pasor verbal Aquí todo el mundo contento Esta moto es una pasada Os pensaréis que estoy loco Tío Pero es que me lo estoy pasando Demasiado bien Nada Al final Al final Voy a tener que ahorrar Voy a tener que ahorrar 20.000 pavos Para comprarme la moto Si alguno de los que estáis viendo Este vídeo Tenéis la curiosidad De compraros esta moto O de probarla Os lo recomiendo Encarecidamente Por favor Solicitar una prueba Hablar con el concesionario Harley Que tengáis Pues más cercano En vuestra ciudad Y probarla Porque Si os gusta la Harley Creerme que Esta moto Os va a sorprender Si eres usuario De Harley Te vas a dar cuenta Que Siendo una Trail Estás encima De una Harley Pero es que Sobre todo Sobre todo Lo que he dicho Te va a sorprender La manejabilidad Que tiene esta moto Sin duda Es uno de los puntos Más fuertes que tiene Pero vamos De lejos Siendo una moto De tanto peso Que se maneje De esta forma Tan sencilla Tanto en carretera Como en tierra Impresionante Me la has vendido Harley Me ha vendido la moto Me gusta mucho Que el parabrisas Se regule En altura De una forma tan sencilla Como habéis visto Antes Simplemente Pulsando Pum Para arriba Y eso está muy bien Porque Bueno pues Vas por ciudad Y ahora vamos Sale en carretera Y hace Coge así Y lo sube Y ya lo tiene Un poquito más alto Que luego llegas A otro sitio Y lo quieres quitar Pues coge Lo baja Y ya lo tienes Un poquito más bajo Luego tampoco os he hablado De los modos de conducción Que tiene Se maneja de una forma Muy sencilla Porque tan solo Tienes que darle A un botón Ahora mismo Está en modo road Porque venía De ese camino Y si lo quiero cambiar Solamente tengo que pulsar Un botón En la piña derecha Que pone mode Pulso Cambio a este Que es un personalizado Cambio a este Que es de lluvia Cambio a este Que es de carretera Y listo Ya estaría en modo carretera Una forma muy sencilla Y el hecho De poder cambiar Los modos de conducción Yendo en marcha Sin tener que pararte Sin tener que parar la moto Pues la verdad Que es otro punto Que también lo veo Bastante favorable Dos temas que sé Que os preocupan Un montón Las vibraciones Deje y la altura La altura No vais a tener problemas Yo ahora mismo Estoy con el asiento En la postura Más baja posible Y llego con los pies Al suelo Sin ningún problema Luego En la postura Más alta Sigo llegando al suelo Con un poquito Más de altura Pero Que vais a llegar Sin problema Yo mido Un 85 Y ya digo Planto el pie En la postura Más baja Y me sobra Luego el tema Vibraciones Que ya estoy Alto de repetirlo Que eso depende Un poco Del criterio De cada uno Esta moto No vibra Absolutamente Nada Y lo poquito Que vibra Te sirve De masajito Para el culo Eso sí Como buena Harley Cuando te paras En un semáforo Las piernas Empiezan a arder Como si estuvieses En el mismísimo infierno La pantallita digital Que trae Esta Harley Pues funciona Pues prácticamente Como todas las pantallitas digitales De las motos Que traen una Si te descargas la aplicación Puedes utilizarla Como GPS Y te da toda la información De la moto Como temperatura del agua Temperatura general Presión del neumático trasero Presión del neumático delantero La hora La fecha El nivel de combustible Y bueno La verdad es que la pantalla Se ve muy bien Tanto con el sol Digamos Dándole directo Como no Y tiene un detalle Que también me ha gustado mucho Y es que es regulable En altura Pues la voy a poner para acá O para acá ¿Vale? No varía mucho La verdad La diferencia Entre ponerla para arriba O ponerla para abajo Pero bueno Si te gusta Cambiar la posición Pues también lo puedes hacer Las llantas son tubeless Cosa que Para los que no se quieran complicar En caso de tener un pinchazo Con cámara y demás Pues viene muy bien Porque siempre lo he dicho Si tienes una tubeless Mete gusanito Y arreglado Y muy importante Seguramente tengas Un montón de preguntas Sobre esta moto Ya seas amante De Harley Davidson Ya seas seguidor De las motos trail Ya seas simplemente Pues conocedor De la marca Y te gustaría saber Un poco más Así que te digo Dentro de unos días No sé exactamente Cuando Voy a grabar un vídeo Con Pepe Que es la persona Encargada del concesionario De Harley Davidson Sevilla Y bueno Al más puro estilo Directo al cubre carter Grabaremos un vídeo Contestando todas esas preguntas Así que Si tienes preguntas Por favor Déjamela en los comentarios Que yo le hago un pantallazo Y así Os la respondemos En el siguiente vídeo Así que ya sabéis Chicos Una moto 100% trail 1250 centímetros cúbicos 150 caballos De puro acero De Milwaukee Ha llegado al mercado La Harley Davidson Panamérica Y estoy seguro Que ha llegado Para quedarse Yo desgraciadamente Tengo Muy a mi pesar Que despedirme De ella Pero bueno Estoy seguro Que volveremos A vernos Ya me dirijo A llevarle la moto A su legítimo dueño Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta aquí En el vídeo Eres un crack Te quiero Te mando un besazo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!